Creo que la pregunta que más me han hecho en todo este tiempo que he ejercido como profesora de pintura o de mix media es, ¿qué es yeso? Bueno, en España le dicen yeso, en Alemania yeso. ¿Qué es esto? ¿Qué es yeso? No es lo mismo. Parece, pero no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este producto va a ir en una superficie dura. Ahora, sobre la pared, sobre esta pared, la pared no se comba, es decir, no hace esto. Nuestro papel, sí. O tela, también. Bien, entonces, este queso o yeso necesitamos que tenga un componente elástico para que cuando hagamos esto en nuestro papel o en nuestra tela no se nos craquele. Y este producto es posible. Es posible que se craquee. Yo siempre aconsejo a mis alumnos hombres que conocen muy bien este producto y que siempre lo quieran utilizar a la hora de pintar. Yo les digo, sí, lo pueden hacer, pero, por favor, hay que mezclar un poco entonces con algo que sea elástico, como la cola blanca, la cola de carpintería, el pegante blanco. Entonces, lo revolvemos con este producto y así logramos algo que se asemeja mucho al gueso y que nos ayuda para la elasticidad. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cuál usar? Bueno, es que hay muchísimas, muchísimas marcas. Esta, por ejemplo, lo compré en España, Dalby, y lo venden como queso universal. Guardi, uno muy conocido, el Lucas, y el que yo uso, Liquitex. El Liquitex fue la primera marca, en el 1955, que sacó este medio para imprimir, digamos así, la tela, para tapar el oro de la tela, para prepararla para pintar, para pintar nuestra tela. La mejor base para pintar, es la tela de lino, 100% lino. Es, lógicamente, el más caro, y por eso hay muchas opciones. Se toma parte de lino, parte de algodón, algodón, 100% algodón, o comienzan a haber ya mezclas con poliéster, que es lo menos indicado y lo más barato. Pero bueno, este será otro tema. La idea es, entonces, tomar un buen yeso, porque en la medida que nuestra base está bien, los colores que vayamos a utilizar, también van a resaltar mucho. Y depende de cuánto, cuánta cantidad de yeso usamos, es cómo vamos a tapar la ordimbre, cómo vamos a tapar los foros, y cómo vamos a permitir o no permitir el paso del color hacia la base. Si vamos a hablar de papel, entonces, cuando usamos el yeso, lo único que estamos haciendo es no permitir que la humedad o que de pronto el pigmento pase a través del papel. Y de esa manera, vamos a lograr grandes diferencias entre el acabado que queramos dar, entre los diferentes colores, entre los diferentes medios que usaremos después. Entonces, el yeso no es para estructuras, lo usamos, se puede usar, pero para una estructura muy suave. El yeso o yeso normalmente es líquido, lo podemos escuchar. Esto debe ser así, líquido, porque lo que necesitamos es esparcirlo muy bien dentro de, en nuestra base. Vamos a verlo un poco más de cerca. Gracias. 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 Gracias.